Acércate a mí y oirás mi corazón, contento la tires como un brujo reloj. La noche es azul, con vida a soñar, ya el cielo ha encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre Barcarola con idilio de ilusión, que en el canto de las olas surtirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar, para hundirse en tus ojos y en el embrujo, de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma, mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar. Sin amor, ni fortuna, ni en los abismos, de esta noche de luna. Solo quiero vivir, me rodilla a tus pies, para amarte y morir. Acércate a mí, y oirás mi corazón, contento latir como un brujo reno. La noche es azul, con vida a soñar, y el cielo ha encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, es culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre Barcarola con idilio de ilusión, y en el canto de las olas surtirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar. Sin amor, ni fortuna, ni en los abismos, de esta noche de luna. Solo quiero vivir, me rodilla a tus pies, para amarte y morir.